Y que pasaste un año, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos, como veis, en el mes de octubre, estamos, bueno, con la temporada ya iniciada No estamos mal realmente, hemos comenzado, hemos tenido un buen comienzo Y tenemos aquí los ojeadores, ¿vale? Los he mandado a España, Brasil y Francia Evidentemente, pues, estamos con el Madrid, pues lo he mandado a España Y Brasil y Francia, pues, con razones obvias, tenemos muchos franceses Y muchos brasileños en platí, así que me parecía lo más normal Mandar a los ojeadores a esos dos países Vamos a comenzar el episodio de hoy, como veis, llevamos 8 partidos de liga y 7 victorias Así que no estamos nada mal, ¿no? ¿Son 7 victorias? Sí Bueno, que había la posibilidad de que fuesen... Bueno, realmente no Estaba pensando en 6 victorias y 3 empates, no, no, no dan los partidos, no, no, son 7 victorias Y solo una derrota en este comienzo de liga, en Champions, sí que es donde estamos teniendo problemas Empatamos contra el Spartak fuera y sobre todo ese empate contra el Lyon en casa Nos va a dar muchos problemas, puede que quedemos fuera de la Champions y nos vayamos a la Europa League Con el equipo que tenemos Que alguien me explique por qué nos empató el Lyon No, no hay explicación, no hay explicación para ese empate Pero bueno, vamos a comenzar hoy contra el Leganés, ¿vale? Después nos enfrentaremos al Alaccio, al Alaccio fuera de casa Claro, es que desaprovechar ese partido contra el Lyon es lo peor que hemos podido hacer nunca, jamás Estamos obligados a ganar fuera algún partido, sea al Alaccio, al Lyon o al Spartak Bueno, al Spartak no, porque ya hemos empatado Al Lyon o al Alaccio le tenemos que ganar fuera ¿Lo haremos? No lo sé La verdad, no lo sé porque... Vaya tela, vaya tela Vamos a jugar contra el... Sí, vamos a jugar contra el Leganés Estoy mirando así un poco el calendario No, es que lo más normal es jugar contra el Leganés Es lo más normal, según estoy viendo yo aquí El calendario Sí, es que es lo más normal Vamos a jugar contra el Leganés y ya está Juego, vamos a jugar contra el Leganés con el equipo suplente, ¿vale? Así el equipo titular Que descanse, que descanse para la Champions Para ese partido contra Alaccio Que va a ser muy, muy clave Y nada, vamos con nuestro once Valerio Vázquez ya con 89 de media Una locura, pero si no recibimos una oferta de cesión Ya no puedo hacer nada Y nada más, vámonos al municipal de Butarque Aquí estamos ya en Butarque Para enfrentarnos al Leganés Jornada número 9, si no me equivoco Leganés de Real Madrid Vamos a por la victoria con el equipo suplente Para seguir siendo líderes en Liga Muy buena la combinación Pero si el tiro va al palo Y no entra Pues no sirve de nada Bueno, pues Nos tenemos que meter prácticamente dentro de la portería Para marcar gol Pero ahí está Mario Vázquez Que marca el primero Toma, Mitchell Es que Mitchell es muy bueno, tío Mitchell es muy bueno Entra desde la izquierda Y con su pierna buena Con la izquierda también Pues le mete ahí de exterior Y mete golazos como ese 0-2 al descanso De momento sin mucho problema Vamos a por más Buf, Valerio Valerio Que ha estado un poco lento Pero aún así Ha conseguido controlar Y marcar El tercer gol En esa contra Muy bien llevada Por Price Menudo pase Había colado Había colado Huea Y el tiro de claro De Jesús Ha sido bastante bueno Pero la palabra Que este esportivo Ha sido espectacular Con esto vamos a acabar el partido Con ese córner Que Diop No ha conseguido rematar Demasiado bien No hay nadie Pues nada Que no vaya ningún jugador mío Gracias No me he cambiado A ningún jugador cerca Pues nada Pues 0-3 Vale Ganamos el partido Al Leganés Buen partido Buen partido La verdad Ha sido 0-3 Podría haber sido un 0-8 Pero bueno De hecho 8 tiros a puertas Exactos 8 tiros a puertas Más uno al palo Podría haber sido un 0-8 Incluso Un 0-9 Perfectamente Pero bueno Ha estado bueno Ha sido un buen partido Ha sido un partido interesante Y nos llevamos La victoria Que al fin y al cabo Es lo que más importa Vamos a continuar Vale Era el primer partido Este del episodio Vamos a empezar ahora Ya con lo bueno Y lo bueno es La Champions Lo bueno es El estar al límite La Champions Como estamos en este momento Bueno eso de bueno Tiene poco Si no ganamos a la Lazio Nos metemos en un problema Vale Porque no ganar a la Lazio Implica Que la Lazio Y el Olympique de Lyon Acaban La primera vuelta Por encima Que si Que queda una segunda vuelta Que en esa segunda vuelta Tenemos dos partidos en casa Si Es una realidad Pero Ojo Ojo porque Si nosotros No ganamos La Lazio Se quedaría como mínimo A un punto Que es a lo que está Ahora mismo Y el Lyon Si gana Que tiene toda la pinta Está ahora mismo A dos Se quedaría A cinco Se complicaría bastante Se complicaría bastante todo Confiemos Confiemos en nuestro equipo Necesitamos ganar fuera Si queremos estar En la En los octavos Tío En los octavos ¿Dónde va a ser? En los octavos Tío Si es que ese empate Contra el Lyon Tío Es lo peor Que ha habido nunca Tío Ese empate No tiene ningún sentido Y ese empate Nos puede mandar a la mierda Gol de Paulsen Toma ya ¿Quién es Paulsen? ¿Quién es Paulsen? Necesitamos el empate Tío No, no Por favor Por favor Tío Por favor No Tío No Encima una derrota Tío Encima Toma ya Toma ya El Alacho A cuatro Y el Lyon Si ha ganado A cinco Qué asco de juego En serio Qué asco de juego Qué asco de juego Qué asco de juego Qué asco de factor casa Qué asco de cuando yo juego En casa no hay nada Qué asco En serio Es un asco Es un asco Tío Es un asco En fin Van a pagar la cláusula de Sané 200 millones El Chelsea El Chelsea Que ya me ha fichado A un Titi Por 120 Me ha fichado ya Un Titi Por 120 Y ahora se quiere llevar A Sané Por 200 Se va a gastar El Chelsea Mínimo 320 millones Y estamos en octubre El mercado de invierno Abre en enero Estamos en octubre Y ya se va a gastar 320 millones Bueno Vamos a pedir Al Milan 118 200 Que es lo que dice el juego Por Ter Stegen Y como mínimo 85 A ver Cuánto está dispuesto a pagar En Milan Por lo menos Parece que estamos vendiendo A los jugadores Tarde En octubre Pero parece que lo vamos a vender Pero sigo preocupado Con la Champions Voy a mirar Cómo ha quedado el Lyon El Lyon ha ganado Sí El Lyon ha ganado El Lyon está a 5 La Lazio está a 4 Es que es lamentable Es que la primera vuelta Es lamentable Es que tendríamos que tener Dos puntos más De haber ganado al Lyon Ahora mismo estaríamos nosotros Con 4 La Lazio con 6 Y el Lyon tendría Uno menos Que serían 6 también Estaría el Lyon y el Lazio Con 6 Y yo con 4 puntos Es como debería ser Lo normal ¿Vale? Y claro Eso Pues es remontable Dos puntos es remontable Y más teniendo en cuenta Que tengo que jugar Contra la Lazio en casa A la Lazio Pues lo remontaría seguro Y después al Lyon Sería más complicado Vienen ahora Dos partidos seguidos En casa El Lazio y Espartado de Moscú Entiendo que vamos a ganar Esos partidos O no O no Porque si no ganamos al Lyon ¿Por qué vamos a ganar A la Lazio o al Espartado? Entiendo que vamos a ganar Esos partidos ¿Vale? A pesar de todos los problemas Y seguramente No vamos a jugar El pase a octavos En la última jornada Es muy probable Que nos vayamos a jugar El pase a octavos En la última jornada Y eso no me gusta Nada Es que no tiene sentido Que me vaya a jugar El pase a octavos En la última jornada Siendo el Madrid Siendo el Madrid Con el equipo que tenemos No tiene sentido Empatar con el Spartak No tiene sentido Que el Lyon Me empate en casa No tiene sentido Que el Lazio Me gana 1-0 No tiene sentido No tiene sentido Y tampoco tiene sentido Que ahora mismo Me esté ganando el Levante Tío ¿Qué han tocado? Tío ¿Han tocado algo En la simulación O algo Y yo me lo he perdido? ¿Han tocado algo En la simulación? ¿La han puesto más difícil? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Me va a ganar el Levante? ¿Me va a ganar el Levante? Tío ¿Pero qué es eso? Esto es de risa Tío Esto es de risa Tío Esto es de risa Nada El juego Ha decidido Que yo esta temporada No hago nada El juego ha decidido Que yo esta temporada Me olvide de ganar títulos Nada Me voy a ir olvidando Llevaba 8 victorias en Liga Solo una derrota Y de repente Coge el Levante Y me gana en casa ¿Qué es esta mierda? Tío ¿Qué es esta mierda? Y me gustaría recordar mi derrota Que no sé cuál ha sido La verdad Tengo que buscarlo Porque no sé cuál he perdido Hemos perdido Contra el Atlético de Madrid Y en Eguanda Algo Comprensible ¿Vale? Algo comprensible Y ahora perdemos Contra el Levante en casa Justo después de perder Contra la Lacho En la Champions Y venimos a empatar Con el Lyon en casa Y a empatar Con el Spartak Fuera Con el factor casa De mierda Estoy calentito Estoy calentito Evidentemente Como para no estarlo También consigo Como para no estarlo El Cádiz A ver El Cádiz ¿Qué quiere el Cádiz? Ahora El Cádiz Pues no sé El Cádiz que se lleve 7 O no, no Espérate Que me marque 2 goles El Cádiz Y que me eche de la copa ¿Vale? Ea Que me marque el Cádiz 2 goles Y que me eche de la copa Ese es el objetivo Sí Venga No, no, no Pero tiene que marcar El Cádiz Ha marcado 2 goles Gabriel Jesús No, no Que marque el Cádiz No, si esto Si esto está muy bien Esto está muy bien Esto de marcarle ahora 3 a 0 al Cádiz Sí, sí, sí A un equipo de segunda Está muy bien Meterle 4 goles Sí, venga Meterle 8 Meterle 8 goles al Cádiz Pero no aparezcáis Contra el Lyon Ni contra el Lacho Ni contra el Spartak Ni contra el Levante Es que hemos cerrado La primera vuelta De la fase de grupos Sin ganar Dos empates y una derrota Es que es lamentable Es que es lamentable Que teniendo Uno de los mejores equipos De la historia Ya no estoy hablando De que seamos El mejor equipo del mundo En este momento Que lo somos Muy sobrados Es que con este 11 Estamos hablando De uno de los mejores 11 Desde la historia Estáis viendo las valoraciones De mis jugadores, tío Estamos hablando De uno de los mejores 11 Desde la historia Y no somos capaces De ganar un partido En la fase de grupos De Champions En fin Sané que se va 200 millones Pues el Chelsea Ha pagado 320 millones Por dos de mis jugadores Por mi perfecto Por mi perfecto 188 millones Que nos quedamos Muy bien Sacamos a Sané Y a un titi ¿El Chelsea está en la Champions? No sé si el Chelsea Está en la Champions Pero si no está Joder Acaba de fichar dos jugadores Para meterse De lleno De lleno Vaya Sané 93 de media Y Y un titi 92 Estamos hablando De dos mejores jugadores Del juego Yo siempre He hablado De la teoría De que si no pones A tus mejores jugadores Como que el juego No te deja ganar ¿No? Como que el juego dice Ah, pues si no estás poniendo A los mejores No vas a ganar Igual ese es uno De los problemas Por los que no estamos ganando Porque no estamos poniendo Sané No estamos poniendo A un titi Igual es por eso Por lo que el juego No se está dejando ganar Porque no estoy utilizando A Sané No estoy utilizando A Terestegen No estoy utilizando Un titi No estoy utilizando A Rashford Igual es por eso Por lo que el juego No me deja ganar No lo sé No lo sé Se me ocurre la teoría Se me ocurre Lanzo la teoría al aire Quiero leeros en comentarios Que pensáis No sé Igual es por eso ¿No? Igual el juego dice Ah, si no utilizas A los mejores Pues no vas a ganar Porque no me da la gana No lo sé No lo sé Igual es esa una de las razones No lo sé Igual ahora Cuando vendamos a Sané Vendamos a un titi Vendamos a A Rashford A Isco Neymar A todos estos Igual empezamos a ganar Igual empezamos a ganar Todos los partidos Igual Igual hacemos a la racha De 20 partidos Seguidos ganados No lo sé No lo sé No lo sé Es una teoría Es una teoría Veremos Hay que comprobar Con el tiempo Si Hasta que punto Puede llegar a ser cierta A ver que a dos Sergio Gómez Ha empatado García Y Wea en el 83 Nos da la victoria 1-2 frente al rayo 1-2 frente al rayo Y llega la Champions En casa contra la Lazio ¿Qué decir en este partido? Pues No sé No sé Es que no hay No hay mucho que decir Realmente no No sé No sé A ver Voy a poner a jugadores a entrenar Vamos a poner a Sandoval Estoy mirando Estoy mirando aquí Una lista Sandoval Y podríamos poner a Pinot Que es lateral Si no me equivoco Pinot está entrenando ya Pues Rousset Rousset es el siguiente Vale Creo que ahora mismo Tengo a todos los jugadores Entrenando Todos los jugadores Que me interesan Evidentemente Porque Granero Por ejemplo No tiene 80 de media Pero está transferible Vidal Parreú también Vidal Parreú de hecho Lo he vendido Y Granero diría que también Prueba de prensa Y finalización de contrato De jugadores Bueno esto es Sandoval Sandoval sigue bugueado Vale Para que no lo sepa Sandoval pues no sé qué le pasa Pero tiene menos un euro Pero tiene menos un euro de valor Tiene menos un euro de sueldo Y tiene menos un mes de contrato Esto lleva así Desde la pasada temporada Y el jugador No se ha ido del equipo Así que entiendo que Bueno pues Lo vamos a tener aquí Indefinidamente Está cedible No sé qué pasará Si lo cedo Pero está Está cedible Y creo que no hemos recibido Ninguna oferta por él No sé qué pasará Con ese jugador La verdad Pero bueno Si lo tenemos ahí Indefinidamente No lo tengo que renovar No le tengo que pagar un sueldo Pues bueno Pues que se quede ahí 110 millones está dispuesto A pagar en Milán No vamos a negociar más Creo que es una buena cantidad Teniendo en cuenta Que tiene 32 años Aunque sí que es verdad Que sigue siendo Uno de los mejores porteros del mundo De 92 y media Solo tiene un punto menos Que Donnarumma Que creo que es el mejor Así que está bastante bien 110 millones Ter Stegen Pues otra venta Muy millonaria Sumada a la de Sané De 200 millones A la de Donditi De 120 Y no sé si alguna más Sí bueno Alguna venta más Hemos hecho Y hemos cerrado ya Para Mercado de Invierno Bueno La Lazio No sé No hay nada que decir De este partido Hombre Bueno No hace falta decir Que si no gano Estoy en la Europa League Creo que no hace falta decirlo Pero no se me pasa Por la cabeza No ganar a la Lazio En casa Tampoco se me pasaba No ganar al Lyon Y pasó Y pasó lo de no ganar al Lyon Marca Gabriel Jesús A jugar el segundo Sí venga Goleado ahora la Lazio ¿Sabes? Antes no le meten Ni un solo gol Y ahora venga Golear Venga Ahora dos Venga Meterle cinco Meterle cinco Meterle cinco Ahora venga Aguar otro gol Venga Venga el cuarto Hat-trick de Aguar Perfecto Sí maravilloso Maravilloso Pero estos goles Los necesitábamos antes Estos goles Tenían que venir antes Estos goles ahora No sé si van a servir Estos goles ahora No sé si van a servir Una cosa clara Le hemos remontado El golaveras al Alaccio Le tengo el golaveras Particular ganado El general No sé cómo lo tengo yo Ni sé cómo lo tiene Alaccio Pero hombre Con un 4-1 Lo hemos mejorado bastante Pero no sé si es necesario No sé si es suficiente Es tarde Llegamos tarde Y no sé si nos va a servir Vamos a quitar a este jugador Vamos a llevar a Telles Y el resto En principio No lo vamos a tocar El resto diría Que está bien Estamos bien Así como estamos Vamos al Siguiente partido Es el Betis El siguiente rival ¿Y qué calendario tenemos? Tenemos calendario De que después de esto Hay paro internacional Si el equipo titular está bien Jugará contra el Betis Intentaremos ganar a Betis Tenemos un par de mensajes Vale Aquí están los internacionales Los podéis ver aquí rápidamente No son pocos Y Tabárez Que quiere Quiere jugar Tabárez Yo lo siento No es el momento No es el momento No estamos teniendo hoy el día Tabárez Yo lo siento mucho Pero hoy no estamos teniendo el día No voy a perder tiempo En ponerte Real Madrid Betis Vamos con un gol de Aguar Que ha metido un hat-trick Antes Marca ahora otra vez Bueno Está bien que marque Evidentemente No me voy a quejar del que marque Pero estos goles pueden llegar antes Venga ahora 3-0 Venga ahora A golear al Betis Oye Por mí perfecto Que vayamos de goleada en goleada Pero hay que golear también En los partidos importantes Hemos goleado a Lacho En casa Sí muy bien 6-0 6-0 Pocas veces vais a ver un partido En el que metamos 6 goles Parece que el equipo Ha recuperado la motivación No sé si a tiempo No sé si a tiempo A ver realmente a tiempo Sí Pero el factor casa Sigue ahí El factor casa No es algo que vaya a desaparecer Por muy motivado Que esté nuestro equipo De haber metido 6 goles No sé No sé No sé Está muy complicado el tema Está muy complicado el tema Vamos a Los partidos con Brasil Que son partidos importantes Son partidos importantes Que estamos jugando A la clasificación Para el Mundial Y no es que tengamos Muchos puntos de ventaja También nos ha afectado El factor casa Aquí con Brasil Y de hecho Hubo un partido en casa Contra Chile Que tampoco ganamos Cosa inexplicable Vamos a ver Que tenemos Tenemos a Bolivia En casa Y el partido contra Argentina Que también es en casa Vale Tenemos doblete Doblete En casa Y después de eso El Barça Con el Madrid Tiraría de suplentes Tiraría de suplentes Vamos a ver Es Bolivia Es Bolivia Es una selección Que creo que tiene Una estrella En el FIFA Gol de viceo Un minuto uno Claro Esto es lo normal Empata vaca Pues no Pues esto ya Deja de ser normal Esto ya deja de ser normal Una selección Que tiene Una estrella de valoración Contra nuestra Todopoderosa Brasil Por mucho que sean Los suplentes Estamos hablando De jugadores top mundiales Como Nadir Mar Como Fabiño Como Neres Como Militao Como Fabiño Que va Uff 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 Fabiño fallando un penalti Y menos mal Que el gol ha sido de Viseu Porque llega a ser de Bolivia Y habría gritado mucho Habría gritado mucho Aviso Aviso de que habría gritado mucho Vale La victoria Nos deja con 6 puntos De ventaja Sobre Uruguay Que es Sexta Y sobre también El quinto Que no me he fijado En quien era En principio Ya sabéis Que en la vida real Los 4 primeros Acceden de forma directa Al mundial El quinto juega Una previa Contra el campeón De Oceanía No sé si aquí en el FIFA El quinto juega Contra el campeón De Oceanía Así que el objetivo Será acabar Entre los 4 primeros De momento Cumplimos Vale De momento Cumplimos Y hay que seguir Hay que seguir ganando Para seguir ahí arriba Vale Ojeadores Ojeadores De nuevo Vuelven los ojeadores Vuelven O vamos a intentar que vuelvan Las joyas de la cantera De momento Bueno Pues hemos fichado aquí Unos cuantos franceses Voy a fichar solo a los mejores Los que estén Por encima de 80 Voy a fichar a los que estén Por encima de 88 Vale Los que estén por encima de 88 Los voy a fichar para el filial Y los que estén Por debajo de 88 Pero por encima de 80 Los voy a dejar ahí En el informe ¿Vale? Por si No sé Por si suben algo Vale Ha traído Unos cuantos interesantes Interesantes también En cuanto a valoración ya En cuanto a valoración actual Ya hay unos cuantos Interesantes en el filial seguro Vamos a echar un ojo A todos los que hemos traído Y 58 Bueno 58 de media Han salido un par de ellos Cosa que no está nada mal Y veis que de potencial Van bastante bien Así que de momento Que se queden ahí en el filial Sin prisa por subir No me he fijado Alguna de 18 años Espero que no Porque No Mejor Mejor porque Realmente no hay casi ninguno A un gran nivel Como para subirlo ya Vale Aquí Vale Rolio ha jugado con los suplentes Evidentemente lo tengo que quitar de aquí Vamos a poner a Telles Que es el que debería estar Y vámonos Al partido Contra Argentina Partido Bueno Pues un partido interesante Un Brasil-Argentina Es un clásico En Sudamérica Y Vamos a ver Argentina ahora mismo Con 5 puntos más que nosotros Si ganamos Dejamos a Argentina 2 puntos Cosa que Estaría bastante bien Vamos allá Brasil-Argentina Jugamos en casa Hay que aprovechar eso Cuida Valerio Vázquez Con la selección argentina Y marca Váz dos santos Claro que sí Claro que sí Ahí está ese gol de Váz dos santos Y de momento nos da la victoria Arthur hace el segundo Perfecto Perfecto tío Muy bien Muy bien Váz dos santos y Arthur Que nos van a dar la victoria Contra Argentina Que estaba 5 Y se queda 2 Vale Muy buen para un este Dos partidos en casa Así que es verdad que Bueno pues Al ser partidos en casa Tenemos más probabilidades de ganar Y eso nos ha ayudado A ganar estos dos partidos Y a seguir afianzándonos Ahí dentro de Los clasificados directos Para el Mundial De Dos mil Veinticuatro No Dos mil veinticuatro No que mundial es Mundial 2018 Tuvimos 2022 2026 Sería Estamos jugando A la fase de clasificación Para el Mundial de 2026 Vale Estamos actualmente En 2019 Y estamos jugando A la fase de clasificación Aquí en el juego Para 2026 Me parece perfecto En fin Con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y en el siguiente episodio Veremos El desenlace De estos champions Con ese partido Contra la olympique de Lyon Que va a ser Va a ser duro El Lyon ha empatado Con el Spartak Aleluya El Spartak Nos ayuda Joder Igual que nos jodió Ahora nos ayuda Gracias Spartak de Moscú El Lyon está a 3 La Lazio está a 1 Y todavía No está todo perdido Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau Chau